Porque no tenía identidad Que engañaba por ti y todas tus mentiras Fui tu esclava y no fui que poco a poco me moría Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre El tiempo me hizo reflexionar Cristo, mucho de mi autoridad Fui adoptada por él y me hizo su hija Me puso nombre, me vicio y por eso era mi vida Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Me puso no me Yo sé Quien soy Te cuento en esta febrada Yo soy Quien soy Quien soy A mi Dios Me puso no me Yo sé Yo no sé Quien soy Me puso en esta febrada No es una casualidad Que yo les haya entregado estos caramelos Caramelos blancos Y si son caramelos Por lo que no se lo sabía Y ahora les puedo decir que representan Pero primero les quiero leer un pasaje bíblico Que va a explicar mucho Y este pasaje bíblico se encuentra en Apocalipsis 2.17 Dice así El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere De la comer Del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita ha escrito Un nombre nuevo El cual ninguno conoce Sino aquel Que lo recibe Aleluya Y yo sé que le entregué caramelos Y no piedras Porque Si esto no se puede hacer piedras Pero no saben Ni se imaginan lo difícil Que hay que encontrar piedrecitas blancas Pero No importa porque De todas maneras Sé que van a disfrutar el caramelo Por supuesto Pero Creo que Más que disfrutar el caramelo Van a disfrutar mucho más Este recordatorio Que Dios tiene para ti Esta noche Amén Y aquí Hay dos significados Primero como mismo Van a comer este caramelo Así como decía este versículo Dios se quiere dar De comer de su maná escondido Aleluya En esta noche Y así Te invito a que presten mucha atención A lo que Dios ya ha hablado En esta noche Y lo que aún Ha de hablar en esta noche Y Segundo Esta canción que avanzaba Hace unos minutos Decía algo Que Que resonaba mucho En mi mente Decía Yo tengo herencia segura Y cuando alguien recibe una herencia Típicamente es por Por una legalidad De Parente No sé cómo se dice Parentesco Pero muchas veces Es un hijo O una hija Que recibe una herencia ¿Verdad? Y Mujer En esta noche Yo quiero que tú entiendas Una cosa Que Dios Te ha dado Una herencia celestial Aleluya Simplemente por ser Hija Aleluya Y él te ha dado Un nombre nuevo Cuando tú Lo aceptaste en tu corazón A veces en tu corazón Él te dio una identidad nueva Un nombre nuevo Un nombre que Te identifica como Hija suya Y como decía Un nombre Que también te ha dado Una nueva identidad En él Así que No te dejes más engañar Por el enemigo Cuando él Venga Sentirte Sentirte Que no vales Que no tienes identidad Que no te mereces El amor Y la gracia de Dios Porque si la mereces Porque él te la dio Él te dio Cerencia Aleluya Y como decía Danai Hace unos segundos Sobre la vida en abundancia Porque Dios también me dijo Que les recordara eso En esta noche Que él vino aquí Jesús vino aquí A la tierra Él se hizo carne Se hizo hombre Para traernos vida Como dice la palabra Y no cualquier vida Sino vida en abundancia Una vida nueva En él Aleluya Así que Tú quieres en esta noche Que repitas conmigo Y que tú decretes Estas palabras En esta noche Dí conmigo Padre Padre Yo sé que tengo herencia Yo sé que tengo herencia Y sé que tengo nombre Y sé que tengo nombre Que solo tú me has dado Que solo tú me has dado Nombre y herencia Nombre y herencia Que nada ni nadie Que nada ni nadie Me puede quitar Me puede quitar Gracias por escogerme a mí Gracias por escogerme a mí Así que yo te invito A que tú des un fuerte aplauso Aleluya Que todo para mí Que sino a tu Padre Que todo conmigo Y que te dio herencia Amén Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!